Y Oscar Ortiz, candidato por Bolivia, dice no, dijo que el movimiento al socialismo no respeta el voto, pero que ellos harán respetar teniendo copias de cada ánfora en los resultados en cada recinto para las elecciones generales. Claro que estos vocales no se quieren ir porque ellos obedecen un mandato al movimiento al socialismo y han sido puestos para asegurarle un resultado al MAS. Por eso nosotros vamos a insistir en que si tiene que haber, por ejemplo, movilizaciones ciudadanas para reclamarle la renuncia, acompañaremos esas movilizaciones. Porque no ofrecen ninguna credibilidad ni confiabilidad estos vocales, dado que está claro que han sido puestos por el MAS para que destruyan la institución del Tribunal Supremo Electoral. Ya han despedido a más de 40 profesionales técnicos que venían administrando los procesos electorales durante varias versiones. Y aquí lo que se está viendo es que hay un intento de copamiento político, incluso de los niveles técnicos del Tribunal Supremo Electoral, especialmente el área informática. Por eso aquí el control electoral que nosotros estamos organizando ya desde hoy, va a ser fundamental. Nos vamos a ahogar la democracia en el control electoral, porque está claro que ellos no respetan el voto y nosotros tenemos que hacerlo respetar, teniendo copia de los resultados de cada ánfora, de cada recinto. Senador, con respecto también ya al presupuesto destinado por parte del Ministerio de Economía, ¿cómo calificarlo cuando muchos dicen que se ha duplicado ya esta suma? Es casi imposible justificar que se duplique el presupuesto si en el país el tipo de cambio sigue igual, entonces los costos relativamente se han mantenido. Por eso es que nosotros demandamos que realmente hagan un informe detallado diciendo cómo se distribuyen todos estos más de 300 millones que están accionando y que doblan el presupuesto anterior. El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, se refirió al tema de las elecciones indicando que el órgano electoral no tiene confianza en la sociedad, por eso no se puede llevar una elección transparente y un desempeño, dice, que favorece directo al oficialismo. En este gobierno todo ha sido caro y, pese a ello, se siguen gastando dinero sin consideración para quedarse en el poder. Desde el principio el órgano electoral no tiene confianza en la sociedad y no estamos hablando de la mitad de la sociedad, incluso en gran medida de la gente que va a votar según intención de voto por el oficialismo o que intenta votar no confía en el tribunal electoral. Entonces no se puede hacer una elección transparente con un tribunal con tanta desconfianza y con un desempeño no escondido de favorecimiento directo al oficialismo. Pero sin embargo hoy van a sesionar y van a lanzar la convocatoria y no han querido responder al pedido de la reunión, al encuentro que han tenido. Vamos a seguir insistiendo. Estas elecciones van a ser muy difíciles. La competición electoral tiene una particularidad. Hay un binomio que no debe estar. ¿Y cuál es su particularidad adicional? Que domina, controla el Estado, controla el tribunal electoral. Es dueño del comportamiento del árbitro, del campo, digamos, de las normas, porque las controla y todos los órganos están a su servicio. Entonces hay que reconocer que la única garantía, bueno, una de las potentes garantías para que pueda cumplirse un proceso electoral con relativa normalidad, es que tengamos otros vocales, tengamos unas autoridades imparciales, independientes, pero también tengamos a la sociedad movilizada. Cuando las instituciones no funcionan como deben funcionar, independientemente, cuando están al servicio de un partido, la sociedad tiene que salir a las calles. No hay vuelta. La sociedad tiene que estar en las calles para ejercer presión y reconducir el comportamiento de las instituciones. Si la sociedad no sale a las calles para vigilar este proceso electoral, para demandar el cambio de estas autoridades, vamos a estar con problemas serios en el futuro. Don Gustavo, ¿cómo se ve el presupuesto que utilizará el Tribunal Supremo Electoral? Se habla de que es el más caro e incluso prevé una segunda vuelta. Bueno, todo es más caro, ha sido más caro en este gobierno, ¿no? Entonces, no sólo en términos monetarios, sino también en derechos, ¿no? Están sacrificados muchos derechos, están, digamos, utilizados muchos recursos para reproducir el poder del partido de gobierno y en el caso de las elecciones, sin duda que van a ser las más caras. Y el gobierno no va a escatimar recursos, porque no son de ellos. O sea, el dinero no es del más, es nuestro dinero. Pero, ¿por qué van a usar dinero sin ninguna consideración? Porque les interesa más el poder, les interesa más permanecer en el poder, acomoda el lugar, por eso abusa. Y el diputado Edgar Montaño se refirió al pedido de renuncia de los opositores con relación a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, indicando que esto es inviable y que sus movilizaciones sólo perjudican a la población. Pide que arreglen sus líos entre ellos. Y al presidente del Comité Cívico que se disculpe con el señor Carlos Mesa. Entre tanto, Edwin Muñoz indica que el pedido de renuncia del Tribunal Supremo Electoral simplemente es un capricho a la oposición y que el Comité Cívico no es una institución democrática. Solicitamos al presidente del Comité Cívico pueda dar las disculpas del caso al señor Carlos Mesa porque el pueblo cruceño es leal, es respetuoso y tenemos una ley, la de la hospitalidad. ¿Es inviable la renuncia? Es inviable, solamente las causales, les he enumerado el artículo 13 de la ley 018, dice claramente las únicas causales es por renuncia, por muerte o por sentencia condenatoria, no hay otra. ¿Hablan de bloqueos para los cívicos y no renuncian a los 30 minutos? Uno de sus resoluciones, el punto número uno, dice aquello, es decir que nos echan la culpa los cruceños por no ponerse de acuerdo ellos. Miren ustedes, qué despachatez, ¿cómo nos van a echar la culpa a los cruceños y a todos los bolivianos haciendo paros, marchas, obviamente reduciendo la productividad cruceña? Pónganse de acuerdo, por favor, y los líos entre ustedes, resuélvanlo esos líos entre ustedes, no nos metan a nosotros los cruceños. ¿Hablan de que también critican el tema del presupuesto que van a asignar para estas elecciones? ¿Qué es muy elevado? Bueno, sabrán la oposición que los bolivianos de 10 millones que éramos antes, ahora estamos bordeando los 13 millones. Por lo tanto, hay más electores, el 30% son jóvenes. Entonces, ¿cómo es que si se aumentan los electores no van a aumentar el presupuesto? Pero, además de eso, no se olviden que se está dando presupuesto también para una partida, por si acaso hay una segunda vuelta. Somos responsables también en aquello. Hemos puesto una partida presupuestaria que se pueda asignar para aquello, y otra partida presupuestaria para que puedan hacer las gestiones de transporte y publicidad el ente electoral. Al igual que el anuncio del año pasado de huelgas de hambre, de bloqueo de caminos, ahora este pedido de la renuncia del Tribunal Supremo Electoral ya es el último pataleo de la oposición y del Comité Cívico. El Comité Cívico no es una institución democrática, no es una representación genuina y legítima del pueblo cruceño. Simplemente representan a un grupo de poder de Santa Cruz. Este pedido de la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral no es más que su última carta de hacer de que pudiera unificarse la oposición. Y no lo van a hacer, porque sabemos que cada uno de los candidatos a la oposición solamente están velando sus propios intereses personales y sus intereses de grupo. Cuando no hay un proyecto de país, cuando no hay un programa de gobierno, va a haber lo que se ha visto. Ni ellos mismos se respetan, ni ellos mismos se entienden. Ahí están las agresiones de algunos ciudadanos, la violencia que se está demostrando al interior de ellos mismos. Entonces, cuando esta oposición no tenga esa visión de país, no tenga lo que todo candidato debe tener, va a pasar lo que está pasando. Y no se van a unificar en este momento. Lo que se demuestra en la oposición es fraccionamiento, es división. ¿Cómo se lo puede calificar a estas acciones que han tomado fuera de las peleas, fuera de todo esto? Fuera de cualquier contexto democrático. Esto lo que ha pasado es síntoma de algunos grupos de poder que están no solamente para agredir a un candidato a la oposición, sino a cualquier persona que piense diferente. Y esa es la democracia que estos grupos de poder quieren imponer su idea, ni siquiera la tienen a través de la violencia y de las agresiones. Todas estas diferencias de pensamiento, de idea, de propuesta, de programa, se las tiene que hacer en el debate. Se lo demuestra con una actitud totalmente beligerante, antidemocrático, lo que ha sucedido el fin de semana con Carlos Mesa y que puede también suceder con otros candidatos.